Este azulito me gusta, este azulito, auto de tus sueños, celulares, celulares de toda, de todos los modelos, 3 Panamericanos, nos encontramos aquí en cuarto piso. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentran muy bien. En esta oportunidad vamos a visitar acá Moldel Sur, Centro Comercial Sur. Esto se encuentra ubicada aquí en plena Panamericana Sur, pasando Puente Atocongo, ahí se encuentra Moldel Sur. Vamos a visitar, a ver qué encontramos, así que pongan mucha atención porque veo que acá hay bastantes centros comerciales, metro, no sé, muchas cosas, ¿eh? Pero vamos a enseñarlo, entonces, qué cosas hay para vender, comprar, no sé, pero así que síganmelos. Muchas gracias a todos, espero que les guste a ustedes, amigos que están viendo este video, en qué parte de dónde me están viendo, pero gracias a ustedes por seguirnos a nuestro canal Grex TV, así que seguimos grabando, enseñando muchas cosas aquí, desde Lima, Perú, así que muchas gracias a todos. Y acá está también el, acá puedes tomar una foto, para que salgas bien guapo y a que te abrace este muñeco grande. Sí, así que, eh, mira, acá hay tiendas de celulares, es una maravilla, ¿verdad? A ver si acá, todo esto, mira, billeteras, billeteras, acá hay celulares, celulares de toda, eh, todos los modelos. ¿Qué es? ¿Qué es? Todo esto, se puede encontrar, ¿no? Estas son las marcas, ¿no? Almagro, mira, rojas así, como se encuentra todo. Y está todo, mira, collares, mira, todo este, eh, para lo que quise, se van a encasarse, todo esto, mira. Tienes que venir acá, tienes que venir acá, tienes que venir acá, para nutrición también, acá hay, mira. Nutrición, con negros, nutrición. Mira que ricos, comida, sí. Todo esto, todo esto, mira, hay zapatos también, zapatos. Pues mira, esta es la marca, zapatos de marca. Mira, zapatos de marca. Mira, hay carteras, todo esto, mira, todo esto, mira. Ahí, ahí, ahí. Ah. La marca, sí, o 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 sí. La marca entra, si pueden probar, todo ahí, adentro, ¿no? Zapatos, todo esto. Tienes que suscribirte al canal, ¿ah? Suscribir y compartir, y mandarme un comentario, ¿sí? Para que yo pueda grabar más videos, así que. Sí, sí, ok. Mira, todo esto se encuentra acá en Maintel, de la Panamericana Sur, aquí en San Juan de Miraflores, ¿no? Acá hay todo, mira, un tienda. Acá hay relojes también, relojes de calidad, de marcas, mira. Relojes. Como están en los relojes, ¿no? Acá hay pulseras. Mira, 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 todo esto. Lugares, bonitos. Hay ropas. ¿Verdad? Toquetes, ¿no? Grandes, pues, esto. Mira, 69 soles. Mira, todo esto. Cualquiera. O sea, cualquiera. Mira, 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 mi ropa, si... chinita, cigarro. Bueno, zapatías también, ¿ah? Zapatías. Mira, ahí está. Zapatías. Zapatías de marcas. Tienes que animarte a venir acá Abajo hay carros también Cero kilómetros Ahí está suyo Nos encontramos aquí en cuarto piso Esto queda aquí en San Juan de Miraflores Prociso Estamos enseñando aquí Todo ahí para comer Rica comida Hemos venido a dar una vuelta por aquí Ahora hay más cosas Otro momento grabaremos otros videos Así que vamos por acá Por aquí bajamos Mira De forma Y aquí también mira Acá se Todo está encerrado Acá también mira Todo hay acá, todo lugar bonito Ahora sí Vamos a bajar Aquí Vamos a bajar señores Vamos bajando Bajando con las escaleras eléctricas También encuentro un cemento de comidas En todo esto Ok mira Mira Allá hacen panadería Allá mismo hacen pan No hay panadería A ver Vamos a seguir bajando con acá Y visto que están haciendo panes Pan, pan Están Haciendo Ahorita vamos a ver Acá mismo hay panadería Sin pasteles Todos Ahorita vamos a Vamos a bajar de acá Vamos a ir a las personas Pueden descansar acá Pueden echarse Un ratito Mira Allí vamos a ver Es panadería Es panadería Mira Hay panes Hay panes Panes, pasteles Todo Mira Es un chamba Ahora sí Ahora sí Bajamos abajo Bajamos abajo Ya Encuentra En el patio De comidas Todo esto Es lo que hay Ahora vamos a ver Por acá Mira Ahí están Ahí están Ahí están A ver Para la gente También Baja Sube ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Parece que da miedo Acá Pero están subiendo Arriba Mira Es transparente No más Vidrio Pero sí Mira Puedo hacer Activaciones ¿Verdad? Vamos Mieres Aquí Acá Mira Encuentras Toda la Puedo hacer La calidad De la tienda Esos son de Marca No más De marca De marca Ropa De marca Bonito Mira Cuánto costará Una casaca Acá Cantidad Está prohibido Entrar No Se puede Ver No va También Se puede Ver También Adentro No Normal Se puede Entrar Pero Otro momento Vamos a Venir A Grabar Con más Tiempo A ver Que cosa Quería Que les Pregunte A ver Dígame En los Comentarios A ver Porque voy a Regresar Otro día Y voy a Grabar Más Vídeos ¿Sí Bien? Vamos Sigamos Bajando Sigamos Bajando Esto es Seguro Entonces Ya es El Primero Primer Piso Acá Salimos También Puedes Entrar Sotano Por ahí Hay Muchas Cosas Acá Muchas Cosas Hay Ropas Hay Varias Cosas Esta Es La Salida ¿Por Donde La Salida? A ver Esta Es La De Ella Mira Acá Hay Cochicitos Hay Acá Silla De Ruedas Acá Hay Cochicitos Para La Bebe Seguro Necesario Que Cargues No Que Agarras Un Cochicito Pones Tu Bebe Y Y Y Así Regres Dale Centro Este Señor Te Saludando Acá Todo Rojito No Más Allá Para Que Puedas Tomar Papá Acá Tengo Que Sentarme Y Tomarme Una Foto Acá Este Es Para Tomarme Foto No Más A ver ¿Cómo Hacen? Me Sentaré No Puedo Sentarme Pes Autos Y Tus Sueños Mira Aquí También Este 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 Es Minivan Mira El Minivan Mira Acá Hay Muchos Nos Demoraremos Todo El Día Caminando Acá Comprando Autos Mira Es Una Feria De Autos Mira Financiamiento Están Todo Todo Esto Mira Autos Una Feria De Autos Este Este Azulito Está Bonito También Mira Este Azulito Me Gusta Este Azulito Ay Cajo Esto También Mira Entonces Ves Acá Saigo Manejando Mi Auto Eh Miró Acomunos Miren es got blanquito